Muy bien, frente a lo que se espera que sea algún día en la Catedral de Maras, tenemos un área donde hay un letrero que dice prohibido estacionar. Todos los días hay vehículos de serenazo y también de la Policía Nacional estacionados. O sea, se pone la norma, se ubica el lugar adecuado para que se evite el estacionamiento, y sin embargo estas señoras quiebran la regla, quiebran la norma. Tanto Policía Nacional como Serenazgo. ¿Quiénes son los encargados de regular esto? Curioso, ¿no? Bueno, en realidad no es curioso, porque si tú tienes tu papeleta rural y llevas gente en la tolva, te van a colocar una buena papeleta. Pero ellos, para cualquier traslado, utilizan ese sistema de transporte, con muchos efectivos en la tolva, contraviniendo la regla. ¿Y quién les pone papeleta a ellos? Claro, la mayoría de ellos estamos en emergencia. ¿Pero acaso la emergencia está prevista dentro de esto? Eso hay que averiguarlo. Pero de todas maneras, ¿qué pasaría si alguno de estos efectivos se cae de cabeza a alta velocidad? Nadie se ha puesto a pensar en eso, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso, ya es bastante vergonzoso que esto se dé en la misma plaza de armas, frente a la municipalidad, al Serenazgo y a una cuadra, a la vuelta de cuadra, obviamente, de la comisaría de Guaraz. Además de esto, también, a una vuelta de cuadra de la comandancia regional de la policía. ¿Es una vergüenza? Es una vergüenza. Pero todos los días pasa. ¿Y nosotros, ciudadanos, cómo estamos quedando frente a algo así? Nos hemos habitado tanto, que no logramamos, que no decimos absolutamente nada del caso. Y eso realmente, no sé si es peor, que estos efectivos cometan estas infracciones, o que nosotros, como ya lo dije, nos quedemos en silencio, habituados a cosas como esta, en lugar donde está el general Amésquita, Petita Amésquita, para que vea esto. No le estoy criticando nada a él, de repente ni siquiera se ha enterado, no se ha dado cuenta, él tiene muchas funciones aparte, pero Rory Mautino, que está al frente, sí lo sabe. Y la gente de Serenazgo también lo sabe. Que me digan que hay un convenio, no sé, pero por lo menos nos tenemos que enterar. Y si es que esto supera la norma, ¿no? Yo creo que eso supera la norma. Pero de todas maneras, sería bueno que ellos den alguna declaración pública al respecto. Porque estas cosas, son las que enardecen a la población en general cuando nos enteramos. Y no es muy bien que hagan esto. Vamos a ver si de repente algún vehículo particular se estaciona ahí, y de repente también le impone su buena papeleta. Ya veremos qué pasa. Y no es muy bien que hagan esto.